Mi tierra tiene lo más Tiene sol y el aroma de la flor Se respira en la mañana Mi tierra canta desde el más lejos Donde flota la ilusión Del amor de una cubana Y es que es grande la belleza Que dio la naturaleza A mi tierra en Santiago y en La Habana Es que una gafiota el pueblo Hace más azul el cielo La felicidad la tengo aquí En Santiago y en La Habana En Santiago y en La Habana Mi tierra se derrite de calor Como una conga o con un sol En la trocha o en la maga Mi tierra casi logro un olvido Cuando suena un guan-guancón En la calle más cercana Es que es grande la belleza Que dio la naturaleza A mi tierra en Santiago y en La Habana Es que una gafiota el pueblo Hace más azul el cielo La felicidad la tengo yo En Santiago y en La Habana Santiago y en La Habana La felicidad la tengo yo Aquí Santiago y en La Habana De Santiago de Cuba Y a mi hermanos ¡Viano! La felicidad la tengo yo Aquí Santiago y en La Habana Es que a mi tierra cubana Que le quiero yo cantar Y te digo así La felicidad la tengo yo Aquí Santiago y en La Habana De la colía Señora del viento A ti te canto con sentimiento Alelelelelelelele Camina Go Mi tierra yo te quiero cantar Mi tierra Santiago y en La Habana Mi tierra te quiero cantar Mi tierra Santiago y en La Habana Mi tierra yo te quiero cantar Mi tierra Santiago y en La Habana Como me gusta escuchar el sin son Cuando canta en la sabana Y te digo que ¡Canta! Santiago y en La Habana Santiago y en La Habana Camina Santiago y en La Habana Santiago y en La Habana Oye de Cienfuegos De Matanza, de Pinar De Villaclara, Camagüey, Bayamo Para Coa, Guantánamo Somos los mismos cubanos Ya las cosas buenas de la vida Te juro nos entregamos Somos los mismos cubanos Que la música cubana en la bomba Viral la llevamos Somos los mismos cubanos Oye cubano, cubano Con el machete en la mano Somos los mismos cubanos Pero que cántalo conmigo Que dame la mano Somos los mismos cubanos Pero que cántalo conmigo Que dame la mano Somos los mismos cubanos Ay, 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 manicero Manicero Somos los mismos cubanos Somos los mismos Somos los mismos Somos los mismos Somos los mismos Y te digo que Lo mismo con lo mismo Oye, como me gusta tu mecanismo, mamá Lo mismo con lo mismo Tu sentimiento manana y deja ese trajiquismo Lo mismo con lo mismo Cántalo conmigo, pero que goce ese ritmo Lo mismo con lo mismo En Santiago y La Habana Gracias por ver el video